Continúa el abuso por parte de los transportistas en Huaycán. En imágenes se aprecia el preciso momento en que madre e hija, completamente enfurecidas, tratan de detener al cobrador y chofer de esta combi. Filomena de 74 años y Laura su hija, quien está embarazada, fueron golpeadas y empujadas fuera de la combi por negarse a pagar 50 céntimos. Los pasajeros al presenciar la cobarde agresión bajaron y detuvieron al cobrador. Lo peor de todo es que al interior del vehículo hubo algunos pasajeros que se mostraron indiferentes al momento del ataque. Aquí en Huaycán, además de recortar las rutas para perjudicar a los usuarios, los transportistas también actúan violentamente sin importarle la condición o edad de los usuarios. Esta mañana, Laura Reyes y Filomena Mauricio vivieron en carne propia el abuso de los transportistas. Es en este preciso lugar, en la entrada del paradero de Huaycán, donde una anciana fue agredida por un cobrador de la línea Toro SRL. El vehículo de placa CG8954 logró darse a la fuga. Madre e hija fueron conducidas hasta la comisaría de Huaycán, donde pusieron la denuncia por agresión física. Ellas esperan que las autoridades cumplan su rol y saquen de circulación esta unidad.